Música ¿Qué tal adictos a la realidad virtual? ¿Cómo estáis? Esto es un nuevo Robcast y van ya ¿cuántos? 27 programas, bienvenidos amigos Y esta es la parte en la que tengo que saludar a mi compañero Ramón Pero lamentablemente para nosotros no puedo asistir al momento de la grabación Sí que estará más tarde en la charla que no os podéis perder Hoy por cierto contamos con un nuevo desarrollador con Roberto Romero Conocido como Roberto Guique en internet Y no os lo perdáis porque es un gran virtuoso de la realidad virtual Está creando fantásticas experiencias Y nada os intentaré resumir un poco la actualidad de las noticias Sin aburrir demasiado con el monólogo Robiano Música Música Bueno empezamos ya con este bloque de noticias Así como he prometido intentaré ser más o menos breve Y resumir un poquito la actualidad de estas semanas Y empezamos hablando, como no, de HTC Vive Que sigue siendo noticia Bueno y si... no sé si quedará por ahí algún rezagado Algún desarrollador que no haya rellenado ese formulario Para conseguir el HTC Vive Developer Edition Así que nada ya estáis tardando Y bueno para los ansias, para los que no podamos esperar Los que no somos desarrolladores Cabe la posibilidad que este verano también se pongan a la venta Unidades de este prototipo Así que quien sabe si podremos probarlo antes de las navidades Buenas noticias ahora por la parte de Realty Si os acordáis en el programa anterior hablábamos de esta especie de visor Estas grandes lentes con un FOB de 150 grados Y es que han superado la campaña Así que a partir de julio empezaron a enviar los kits Y además han anunciado que las venderán también Lo que son las lentes por separado Así que si alguno queréis incorporarla a vuestro HMD O jugar con ellas Podréis hacerlo Y recientemente bueno las han mostrado en público Y los comentarios son muy positivos Con el tema de las distorsiones La gente ha salido bastante contenta Por la parte de Oculus No hay grandes novedades Como bien sabéis Lo último que se sabe ha sido en una conferencia de Facebook Que hablan de que aún se encuentran en una fase de desarrollo Por lo que no se esperan envíos masivos de esa versión comercial Así que nada Mucha paciencia Hay que esperar Todo llega Esperemos que en el E3 tengamos alguna noticia O esa ansiada fecha En fin ¿Qué ocurrirá con esta gente? Es que Gear VR les está robando parte de su tiempo Y es que en este sector sí que tenemos novedades En Estados Unidos ya se puede reservar el Gear VR para Galaxy S6 De momento se puede hacer a través de Best Buy Y muy pronto el 8 de mayo se podrá hacer también a través de la web de Samsung Y además se han activado los pagos en el Store del Gear VR Así que a disfrutar los que lo tengáis Más novedades Hablamos ahora sobre motores de desarrollo En primer lugar Unreal Engine 4 Ya se está preparando para HTC Vive Como era de esperar Y añade nuevas funcionalidades también para Project Morpheus Así que esto se mueve Y no solo ellos Unity 4 también Anuncia su compatibilidad con Microsoft O Loren El que faltaba ¿verdad? Así que nada Todo son buenas noticias Analizamos ahora un poquito la actualidad de los videojuegos Robianos Y si hay alguien que lo está haciendo bien Son los chicos de Codemaster ¿Y por qué? Porque apuestan por la realidad virtual Nativa Como nos gusta esa palabra Y es que Dirtree Rally será compatible con Oculus Rift Y además podéis disfrutarlo de manera anticipada en Steam Así que ya estáis tardando Robianos Recientemente también han actualizado la demo de Batman Cave A DK2 Y la verdad que es una demo muy chula Si alguno aún no la ha probado Recomendada 100% Ya nos impactó en su día con DK1 Así que no la perdáis Y entramos ya en tiempo de tertulia Hola Robianos Y la verdad es que últimamente contamos con invitados de lujo Yo diría verdaderos artistas Y prueba de ellos es el invitado de hoy que nos acompaña Se trata de Roberto Romero Conocido como Roberto Gui que en internet es su nick Además fundador de la empresa Future Lighthouse Otro gran entusiasta de la realidad virtual Y por eso lo tenemos aquí en Real o Virtual Y bueno sin más preámbulos lo saludamos ya ¿Qué tal Roberto? Hola buenas tardes ¿Qué tal? Encantado de contar aquí contigo Igualmente es un placer Pues encantado Roberto Y antes de empezar a hablar de tu trabajo Y desarrollos actuales Pues me gustaría preguntarte Pues que nos contaras un poco sobre ti Cómo llegaste a este mundo de la realidad virtual Y la clásica pregunta que solemos hacer Que es cuál es el primer dispositivo de RV Que podiste probar Bueno pues nada encantado de verdad De estar aquí con vosotros Pues un poco fueron una serie de Todo casualidades ¿No? De cómo he llegado hasta aquí De profesión yo soy animador 3D Comencé con 3D Studio Cuando todavía Justo acababa de terminar octavo de GB Yo tenía 14 años Y en cuanto conocí Todo lo que había en aquel entonces De 3D y tal Pues supe enseguida Que quería hacer eso con mi vida Porque yo siempre he tenido esa parte de dibujar Y un poco de artistilla Pero también me gustaban mucho Los ordenadores Y sumí uno más uno Y dije esto es lo mío O sea los ordenadores Y 3D Y desde entonces Aquello era el año 97-98 Me dediqué a aprender por mi cuenta Sobre todo Y estudiar animación Tradicional Empecé con animación tradicional Y luego después pues Pues con animación 3D Y bueno Eso desembocó en que terminé mi formación En 2003 De cine digital En CICE Y un poco durante esa época Mi contacto Con la tecnología 3D También fue contacto Con tecnología VRML Para web Yo siempre trasteaba mucho Estaba en todos los foros En aquel entonces La comunidad de foros que empezaba a crecer Sobre todo aquí en España Pues era muy potente Éramos todos muy curiosos Y un poco creo que El primer contacto Con la tecnología VR Fue aquello Cuando creábamos Los vídeos 360 Con el 3D Studio Y tal Dispositivo Como dispositivo en sí El primero Así que haya tenido A mano Ha sido la Soku Que haya probado Pues me acuerdo Alguna vez De haber ido a algún parque De atracciones De pequeño en Francia O en algún lado Donde te metían En el típico cacharro Que tenías La típica sensación De estar En un entorno Virtual Pero así como Gafas, gafas Las Oculus Han sido Las primeras El DK1 El DK1 exactamente Cuando salió el DK1 Yo no soy Vaker Yo me lo compré después Pero cuando Cuando salió Tengo un amigo Que era Vaker Coincidimos Justo que Él acaba de llegar Era 2013 Creo recordar Y Pasé una semana Sentado al lado suyo En una Campus Party En Colombia además Y estuvimos Toda la semana Tramando Que hacer A ver que Como Como molaba Aquello Y bueno Aquello me fascinó Yo llevo unos años Trabajando en Campus Había dejado Había dejado De lado un poco Toda mi parte Detrás de Sera Y me había dedicado A la producción Audiovisual Y un poco Con esto Me volvió a entrar El bichillo Por dentro Y decir Oye tío Si a ti te gusta esto Has tirado trabajando Un montón de años Lo que tú has estudiado Y me animé Por empezar A hacer experimentos Y me pillé El DK1 Y luego el DK2 Y hasta ahora Yo tengo esto Lleno de cascos Por tu lado Y la Gear VR También También tengo Las Gear Exactamente Que me las dio Me las ha cedido Samsung Para hacer Aplicaciones Con otras marcas Para ellos Y tal Ajá Ya nos contarás Sí Bueno pues Yo una cosilla De curiosidad Comentado VRML La verdad es que Yo como informático Me suena bastante De haberlo oído hablar mucho Pero Ya un poco Por saber En qué consiste Básicamente VRML Era un lenguaje Que estaba Está adaptado Antes del 2000 Es esto A finales de los 90 Creo que salió El lenguaje Que te permitía Hasta donde yo sé Crear contenido 3D Para la web ¿Vale? Una de las cosas Que permitía Era exportar a web Entonces Yo me acuerdo De subir modelos míos A internet En aquel entonces Imagínate Estamos hablando Del 97 98 Yo empezando Con el 3D Que podía poner Lo de mi habitación Que me había modelado En una página web Que yo ya tenía Página web También En aquel momento Y la podía enseñar A los colegas Del foro O del IRC Claro Es que es Lenguaje para modelado De realidad virtual Pero claro Realidad virtual Bueno No inmersiva Como la que tenemos ahora Obviamente Claro Pero sí Es curioso Perfecto Pues yo creo Que vamos a ir analizando Esas experiencias O demostraciones Que nos ofreces En tu página web Primeramente hablamos De Unlock the World Esa fantástica montaña rusa En la que vamos Atravesando Diferentes monumentos Bueno Cuéntanos un poco Háblanos Sobre esta Esta experiencia Sí Claro Genial Pues mira Unlock the World Fue una experiencia Que hice Ad hoc Para la compañía De alquiler De coches Savis Vale Se puso en contacto La directora de marketing Conmigo Porque me había Me había conocido En una feria Hace ya Como un año O algo así Con el DK1 Llevaba la montaña rusa ¿Os acordáis? La del Unreal Famosa del Castillo Y bueno Le debió de gustar Mucho la sensación Y me llamó Para pedirme Una experiencia similar Entonces hablamos Oye pues vamos a buscar Algo que tenga sentido Tenía una campaña Que se llamaba Unlock the World Que traducido Sería como Descubre el mundo Vale Y Y bueno A partir de ahí Pues buscamos La idea de hacer Una montaña rusa Que recorriera Países donde ellos Tenían oficinas Y tal Y se nos ocurrió Pues hacer eso Con esa estética Cartoon Que tiene la La aplicación Pero a la vez Pues con unos gráficos Así más colores vivos Y Y tal Y bueno Eso es lo que Lo que salió ¿No? Si está muy chula Yo la he podido probar Esta tarde Vas a toda velocidad En la montaña rusa Y vas viendo Diferentes monumentos De todo el mundo Yo que sé La morella china La estatua de la libertad Yo creo que aquí Ramón se mareará un poco No que va Si ya sabes tú Que las cabinas Y eso Por suerte Pues no me marean Y por lo general Tampoco a la gente Le suele marear Marear una cabina ¿No? Lo que marea Es el tema Es el tema De andar Con un gamepad Y el tema De los giros Y tal Eso es lo que Sí que me mata Y bueno Yo creo que A más de uno También Pues acabas Con un poco De pelotazo Y además Roberto Esta experiencia Unlock the world Está disponible También para Cardboard ¿No? Exactamente Está disponible También para Cardboard Con Android Y con iOS Curiosamente además En iOS Es la plataforma Donde me voy a descargar Tengo ahora mismo Que son 3000 Más que para Oculus Que tengo 1000 Y para Cardboard No llega ni a O sea Y para La Google Play No llega ni a 100 Siquiera Pues es raro ¿No? Porque en teoría Hay más contenido Para Android Que para Me refiero al contenido De realidad virtual Sí Yo creo que Debe ser algo Que he hecho mal Al etiquetar la aplicación O algo Y no debe de salir La búsqueda de la gente Sí Algo raro Ahí Luego también Roberto Tienes otra experiencia El tour virtual Museo de Visitantes De Elche ¿Nos puedes contar Un poco en qué consiste? Pues el El tour que hay En el Museo de Visitantes De Elche Es un tour En vídeo 360 Que grabó Mi amigo Antonio Zacato 360 Y me pidió La implementación Tecnológica En las Oculus Del vídeo Y nada Hicimos la aplicación La aplicación Para En Unity Para reproducir Eso 360 En Loop Y tal En un equipo Bastante poco potente Con una interintegrada Que se va metido En los muebles Que hay ahí En el En el En el museo ¿No? Y simplemente Es eso Pues es una serie De escenas De la ciudad Pues en la playa En Semana Santa En una de las funciones Estas típicas De Elche Y algunas escenas más Pues para Para que la gente Que llega allí Vea un poco Las cosas típicas De la ciudad Si la verdad Que son iniciativas Estupendas Además la realidad virtual Se va colando En todos los museos Aparte de las audiovías Ya podemos coger Nuestros HMDS Es perfecto Vamos Si en todos lados Ahora mismo Tiene un potencial Brutal Para meterse En cualquier sector Que queramos Por vídeo 360 Imagino que no 3D No No vídeo Vídeo esférico Sin 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 estereoscópico Que bueno No es lo mismo Pero bueno También está bien No es lo mismo Pero bueno Ahora mismo Como estamos trabajando Mucho con Con todos los formatos Pues estamos descubriendo Algunos Algunos trabajos Si que tiene que ser Por narices No vídeo Vídeo 3D Esférico Y estereoscópico Pero en otros Pues bueno O sea Simplemente siendo Esférico Pues consigues el objetivo Que es mostrar El entorno Desde un punto de vista En primera persona ¿Y es complicado El tema de la grabación De este tipo De vídeos? A ver Yo Gracias a A Tor Pues que me Junto con gente Excelente Y ahora mismo Pues tengo Tengo varias personas Que son especialistas En filmación De vídeo Esférico Uno de ellos Es como os he dicho Antonio Sacato Otro es Cristian También Y Javier Reros Que con ellos También estamos ahora Empezando nuevos proyectos Y es complicado Desde el punto de vista De la preparación ¿No? O sea Se nota mucho La diferencia De quien Está aprendiendo Las buenas Formas ¿No? Como la Como las buenas prácticas ¿No? De crear este vídeo Y la gente Que no Que le da un poco Igual el resultado ¿No? O sea Hay que tener mucho mimo A la hora de Preparar De hacer esa preproducción Y pensar Cómo van a ir las cámaras Qué es lo que vas a grabar Qué no Para que luego Cuando hagas el cosido De todas esas cámaras Pues ahora obviamente Estamos todo el mundo Utilizando multicámara Luego los cosidos Queden bien Y queden como Tú querrías ¿No? Vivir esa experiencia Claro Porque esto Es un poco complicado ¿No? Quiero decir A cámara no se le tiene que ver Tienes que grabar De una manera Me refiero Si vas en movimiento Y tal Claro Exactamente Ahora mismo Para cosas en movimiento Es bastante complicado Porque además Pues con la tecnología Que hay actualmente Lo que os decía El multicámara Hay que tenerlo todo Muy fino y lado ¿Sabes? Cuando vas a hacer algo Pues en un curro Que voy a hacer también La integración tecnológica Ahora Por ejemplo Tenían los cuadrantes Dibujados en el suelo Con cinta De donde no se podía cruzar ¿No? O sea Este grupo de gente Que sale aquí No puede cruzar De esta raya De esta raya Porque si cruza De esta raya Estando a esta distancia De la cámara Por el paralaje No conseguimos luego Hacer bien El cosido ¿No? Entonces pues bueno Hay que llegar a A aislar muy fino Para que luego Después el resultado Estéticamente Sea perfecto ¿No? Y no de ninguna Sensación rara Ni se vean Fallos de cosido Que eso siempre Pues hace que se vea peor Claro La experiencia Que la experiencia No sea satisfactoria Y el tema del 3D ¿Has llegado a hacer algo? Me refiero a los vídeos En 3D Estamos con pruebas Ahora mismo Hace como cosa De un mes Mi amigo Antonio Me enviaba Un clip De vídeo Que está haciendo Con unas cámaras Que se llaman Elmo Que son también Tipo GoPro Muy pequeñitas De más bajo coste Y se había hecho Un riff muy chulo Solo con Cuatro cámaras Y estábamos Pues lo que estuve Probando la Gear Y la sensación de volumen Va muy guay ¿Vale? Pero todavía El esférico En estéreo En movimiento Da un poco De historia Grabarlo Hay que tenerlo Todo muy fino y lado Pero bueno Se van consiguiendo Ya hemos visto Que gente como Félix & Paul Están haciendo Unos progresos enormes En este campo La gente de Yaunt2VR Están todos Haciendo contenido De calidad Con esférico 3D Nosotros estamos Haciendo pruebas Bastante satisfactorias En breve Empezamos Unas producciones Ya con Vídeo esférico En estéreo Y veremos A ver los resultados Yo creo que van a salir Muy bien La verdad es que Tiene un gran potencial Eso Es como lo que ha dicho La gente de Yaunt2VR Pues todo el tema Este que tienen De los conciertos Incluso las películas Y incluso las películas Estas de misión Que tienen El trailer publicado Es impresionante El nivel De La presencia Que se alcanza De meterte dentro De lo que ocurre Está muy guay Sí Sobre todo Que ayuda mucho Y apoya Que al final Es lo que queremos Apoya mucho La historia Y al revés Todo esto Es una herramienta Que tenemos Para contar cosas Nosotros lo estamos Centrando mucho En esto En qué historias Necesitan Ser filmadas En vídeo Esférico Estéreo O qué historias Son más Para un mix De Virtual 3D Con vídeo Mezclado O cuáles son Enteramente Para hacerlas En virtual Todo 3D Yo te quería preguntar También el tema Del sonido Si estáis probando Algún API de sonido 3D Sonido binaural Que va a llegar Se supone también Con Oculus Exactamente Pues mira Fíjate Que acabamos Ahora mismo Tengo una aplicación Que ahora me preguntaréis Por ella Es la La de Strength Calc Walk Exactamente Strength Calc Walk Y hemos Hemos hecho El sonido Envolvente Ahí En 3D Y bueno No lo hemos utilizado No hemos utilizado El SDK Nuevo Ni la bina Sino que nos hemos inventado Nosotros más o menos La forma En Unity De emularlo Y bueno Ha sido a partir De un sonido estéreo Entonces bueno Es un fake Lo que hemos hecho Así bastante gordo Pero al final Al final está muy guay Del pego Da mucho el pego Porque es bastante real Cuando te tiras Y estás cayendo Según como gires la cabeza Pues el sonido Del viento rompiendo Suena distinto Y pues obviamente La gente que te grita O que pasa alrededor Pues si tú giras la cabeza Pues está todo Posicionado bien En 3D Entonces pues bueno Eso está bien Estoy orgulloso De esa parte Porque de esta aplicación Lo único que hemos hecho Nosotros Es la parte del sonido Y de la integración Aparte de ser un poco Mentores De la agencia Que nos propuso el trabajo A la hora de De todo De la grabación Y todo esto Porque la grabación No la hemos hecho nosotros Bueno Ya que estamos Nos puedes contar Un poquito más De esta experiencia Está enfocada A GearBear Exactamente Es una aplicación Para Samsung GearBear Y bueno Todo empezó Pues una Una agencia Que tenía Al cliente La Red Bull Pepegins F1 Racing Team Y querían hacer Tenían esta campaña Publicitaria Del saldón para caídas Y bueno En la web Ya se puede ver Algunos de los vídeos Que hicieron En 2D Normales Que han hecho Para la campaña Publicitaria Y tal Incluso en el vídeo Promocional Al final del vídeo Juegan con el rollo De que si los pilotos De Formula 1 Que son protagonistas Del vídeo Estaban tirándose O en realidad Están viviéndolo Con la GearBear Y bueno Pues el siguiente paso De eso ahora Es justamente Esta experiencia Que la van a estrenar En las tiendas Entiendo que La publicarán En la historia De Oculus Están en ello O sea estamos en ello Yo la envié El otro día Y bueno Espero que cuando Esto esté publicado Que ya esté publicada Y que todo el mundo La pueda bajar Para probarla Bien Y bueno Nos has contado ya De las experiencias Que tienes En tu portfolio En tu web Pero hay alguna más Que estéis ahora mismo Desarrollando O que tengáis en mente Para próximos proyectos Pues ahora mismo Tenemos varios Varios frentes abiertos Con varias aplicaciones De todas ellas No sé de cuáles Ahora mismo Debería O podría hablar ¿Vale? Entonces sí que Tenemos un poco Un poco de todo Tenemos una aplicación Que estamos diseñando Para una marca De motor Otra para Para bebida Que esa ya está Esta aplicación No es mía Pero yo estoy Haciendo la Igual La integración Tecnológica Perdona que te pregunte Estas empresas Que te hacen estos encargos Son en su mayoría Españolas ¿No? Sí De momento Casi todas las empresas Que me están haciendo Los pedidos Son españolas Así que Con lo cual Parece que Que hay movimiento ¿No? Aquí en España El tema Del desarrollo De realidad virtual Que parece Sí Sí que hay Además que Alguna gente De la que me está escuchando Que compartimos un grupo De fans De la realidad virtual Ya se están moviendo También con otros clientes Y todos Están teniendo Varios clientes En España Así grandes También fuera Pero que estamos Haciendo cosas Nos está moviendo Y al final Si te mueves Esta es una tecnología Que impacta tanto Y que Te permite contar Algo De una forma Tan guay Que las marcas Ahora que están saliendo También de la crisis Los departamentos de marketing Empiezan a tener otra vez dinero Invierten en esto ¿No? Entonces si tú tienes Si tienes un departamento de marketing Tienes pasta Y te encuentras con esta tecnología Con la que puedes crear Un impacto mayor Pues Obviamente Vas a preferir esto A contratar a la típica agencia digital Que te va a hacer la web Y el vídeo Y tal ¿No? Sí, no Sin duda Que lo pruebas Vamos Siempre Yo no he visto así Reacciones malas Nunca La verdad Siempre todo el mundo alucina Y bueno Y bueno Roberto Entiendo que de momento Estáis más enfocados A crear experiencias A ir barajado también Realizar un juego completo Que nos puedes contar Pues a ver En la cabeza lo tengo Claro O sea a ver Yo soy Turbo amante De los videojuegos ¿No? De toda la vida ¿Sabes? Desde que era un Supercrio pequeño Me encantaría poder Poder realizar un juego De momento No es algo que tenga previsto A medio O a corto plazo Estamos centrados En hacer experiencias Por un lado Para marcas Y por otro lado Estamos fundando Future Lighthouse Nicolás Alcalá y yo Que es un estudio De realidad virtual Enfocado a Contenido de entretenimiento Más cinematográfico Estamos centrados En hacer cosas Que pueden ser interactivas O no Pero que tienen Un alto contenido De historia De De esto ¿No? De cine ¿Vale? No es cine Ni son series No sabemos todavía Cómo le vamos a llamar Porque tendrá algún Algún nombre Me imagino En el futuro Pero creemos que Hay un mercado Muy potente Y nos queremos Centrar a esto Que es lo que más nos gusta ¿No? Contar historias Y nos gusta mucho Esta herramienta Para innovar En cómo contarlas Por encima de crear Ahora mismo videojuegos Creo que ahora mismo El mercado de los videojuegos Es un mercado Super competitivo Y obviamente Me encantaría Hacer un videojuego Y me encantaría Hacer todas esas cosas Que tengo en la cabeza Enfocadas a A algún videojuego Pero no Creo que no es el momento Ahora Lo que has comentado Si no me equivoco Creo que es Le llaman Cinematic VR O sea Cinematic VR Al tema Bueno De grabar En 3D Y 360 ¿No? Esférico Y Sí, sí Sí, o sea Te iba a decir Que Pero no solamente No estamos centrados En hacer video Esférico Estereoscópico No estamos O sea La verdad es que Lo que queremos hacer Es un mix De cosas ¿No? Una de las experiencias Con las que ya estamos Trabajando En guión Y preproducción Es una mezcla ¿No? De imagen De personajes Grabados Con video real Y entornos virtuales Como la Como la experiencia De Sí, como la demo De Insurgente Que combina Personajes Con 3D Exactamente Insurgente De Kate and Light No, pues un poco Creemos que Que también va por aquí ¿No? Es más O sea Si os fijáis Toda la producción Cinematográfica De efectos especiales De los últimos años A alto nivel Es croma verde Con 3D Absolutamente Todo lo que se está haciendo O sea El Señor de los Anillos Star Wars Pues todas las grandes producciones Al final Se están yendo Se estaban yendo ya Hacia este sector digital Yo creo que Aquí se puede continuar Y se puede explotar eso Porque además tenemos Esa parte interactiva Que le podemos añadir ¿No? Y eso es lo que mola ¿No? A la hora de poder contar cosas Sí La verdad es que Sin duda Y yo te quería comentar Lo que has dicho antes De que hay mucha competitividad Pero sí que es cierto Que parece que Gracias a la realidad virtual Pues el Digamos Todo el mundo Del indie ¿No? Está tirando Y es O sea Tienen una oportunidad ahora ¿No? Para Para desarrollar ¿No? Está muy de moda ahora Muchas campañas En Kickstarter O en IndieGoGo O incluso Ya si tienes algo ya hecho Y tal Lo sacas en Steam Greenlight ¿No? Tienes luz verde Y lo vendes en Steam Pues quiero decir que Que sí que lo veo Como un gran momento ¿No? Para Para desarrollar Un juego Pero bueno Entiendo que Vosotros ya tenéis claro Vuestros objetivos Entonces No Sí Yo creo que esto Esto también tiene dos lecturas ¿No? O sea Es lo que tú dices Es una oportunidad Genial para todos los desarrolladores Indies ¿No? O gente que se sienta atraída por este mundo Porque estamos en un impasse ¿No? Donde la industria grande No está entrando a saco todavía Porque está viendo que estamos en una fase temprana ¿Vale? Pero sabemos también por otra parte Que en el momento que entren Tienen Tienen todas las de ganar Porque ellos tienen ya el dinero No hace falta que busquen inversión Tienen equipos de trabajo Especializados Pero bueno Nos quedamos con esta parte ¿No? De que ahora mismo El mercado indie Tiene una oportunidad de oro Para que gente muy buena destaque Y me acuerdo del Del compañero Hyperlight ¿No? Del foro ¿No? Es una persona Hablé por privado con él Eso que dijo en En el programa De 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 la semana pasada De que contestaba A los mensajes privados Es verdad Me contestó enseguida Y Y tengo pendiente Una conversación con él Porque me parece Un tipo Súper interesante Y que fíjate O sea El tipo de perfil Que tiene Que si no estuviéramos En este momento A lo mejor Nos habría metido Con Unreal Y fíjate Lo que está haciendo ¿No? Que nos está dejando A todos flipados Creo que es un momento Para todos los desarrolladores Indies O simplemente Todos los aficionados Al mundo de Videojuegos Realidad virtual Etcétera Algo Para que se pueda Meter la cabeza Y quien sabe ¿No? Lo que puede pasar Ya ves Si yo creo que ha coincidido Todo El tema De la realidad virtual Luego motores Como Unity Y Unreal Que ahora son abiertos Al público Son gratuitos O sea Es el boom De la creación Exactamente Sobre todo Ahora Con la cantidad De herramientas Para elegir ¿No? Ya no solamente Unity O Unreal Tenemos herramientas Para la creación De contenido digital Como Blender Que es software libre Gratuito ¿No? Y un poco también El mensaje De esta Última Casi década Debo decir Todo el mundo Enfocado al software libre ¿No? Los teos operativos libres La gente colaborando Compartiendo conocimiento Eso es brutal Y está dándole un empuje A un montón de mercados Que antes era Muy complicado Acceder Yo me acuerdo Cuando empecé a estudiar 3D Que era muy complicado Acceder a una copia De 3D Studio Para MS2 Que fue la primera Que yo tuve instalada Material muy caro Programas carísimos Sí, sí, sí Yo me acuerdo De un colega Del barrio Que tenía un FTP Que pagaba Por acceder al FTP Para bajarse el programa ¿Sabes? Sí Y también me acuerdo De rentar mi grabadora De Celeste Obviamente Bueno, eso Eso más de uno Sí, sí, sí Sí, pero era Pero luego era muy complicado No acceder a la industria Porque a mí me pasaba Entrabas al canal IRC Hispano De 3D6 Max Que se llamaba Me acuerdo Y bueno Pues si no conocías a nadie Al principio te costaba muchísimo ¿No? Que te tuvieran en cuenta Que Y que te hablaran Y que tal ¿No? Pero bueno Luego después Cuando llegabas Una época allí Una temporada Pues era Eras uno más Y luego el mercado Ha ido evolucionando Pero siempre ha sido Un círculo cerrado Ahora con El conocimiento libre El software libre Cualquiera puede hacer Unos tutoriales Puede aprender A manejar un software Además el software Es libre de licencias Solamente tienes que pagar Por él si ganas dinero Es la leche Sí, sin duda Y ya que Bueno Hemos sacado el tema De los motores ¿Con cuáles has trabajado Tú hasta ahora? Bueno Pues Cuando Cuando comencé Con el DK1 Empecé a aprender Aprender Unity Obviamente Yo Antes de De Oculus No había tocado Unity Jamás Había oído hablar de él Y lo había visto Abierto en Algún lado Pero no había trasteado Y a partir del DK1 Fue cuando me puse a trastear A meter mis Mis modelos Y la potencia de Unity Un poco es esa Yo tengo Como he trabajado mucho tiempo En visualización Tenía un montón de modelos Ya hechos Y bueno O sea El día que cogí de mi biblioteca Un modelo hecho Lo metí en Unity Y cogía las texturas Cogía todo lo que tenía Y de repente Yo podía meterme en el DK1 Y navegar por dentro De Una organización Que había modelado yo Hacía X años Pues flipen Mil colores Y dije Joder macho O sea Esto es la leche Y mira Fíjate la tendencia ahora De la gente que hace Infoarquitectura Para tiempo real Con toda esta demo La de París La de Londres Que ha salido también Esta semana Y todo eso Pues Muy potente Y Unity Me parece que es súper Flexible Para todo el mundo Que comienza Porque no necesitas Conocimientos específicos De videojuegos O de tiempo real Unity se come Cualquier cosa ¿No? O sea Es como Es como la amante fea ¿No? Le das Lo que sea Y se lo come Y es muy barato De producir algo así Obviamente Porque no tienes que tener Cuidado con Dependiendo qué cosas Obviamente para mobile Es otro mundo distinto Pero para PC Si quieres desarrollar Para Oculus Tú hacías 3D Y no tenías ni idea De videojuegos Te coges el Unity Y metes ahí tus historias Te importas tus animaciones Y puedes hacer una experiencia Más o menos guay ¿No? Y rápido Y con costo bajo Ahora la limitación De Unity Pues es la que es Y desde hace Un par de meses Estoy dándole A Unreal Para aprender Obviamente A mucha menos velocidad Que algunos compis Como Hyper Light Que es imposible Hacer eso O sea Para la mayoría Los mortales Llevar ese nivel Y bueno También obviamente Porque estoy trabajando En otros proyectos Y tengo un montón De frentes abiertos ¿No? Pero vamos Aunque quisiera Sería imposible Llegar a ir tan rápido Unreal Es mucho Mucho más flexible Con el artista Mucho más potente Eso ya lo sabemos todos Pero Es mucho más caro También de producir Por horas Creo O al menos En el punto que estoy ahora Es mucho más caro Producir en Unreal Que producir en Unity Tengo claro Que todo lo que Voy a hacer A partir de dentro De un par de meses Como muy tarde Será ya en Unreal Y Unity lo dejaré Para muy pocos proyectos Por eso Por lo que os decía Es mucho más flexible Con el artista Y yo puedo crear Nosades súper chulos Que Unity Pues está muy limitado En ese aspecto La iluminación Está muy limitada En Unity Tienes que currarte Una barbaridad En Unreal Es que Estás solo Lo que pasa es que Para que funcione Luego bien Cuando compilas La escena Pues si tú Has hecho el modelo Y eres como yo Que estás acostumbrado A hacerlo mapeado De aquella forma Pues no te valen Y tienes que hacerlos En específico Para los modelos Y hacerlo su VLine Más bien Y todo Y eso es lo caro Esto que comentas Es por el motor en sí No tiene nada que ver aquí La realidad virtual Ni nada Nada Es por el motor en sí No tiene nada que ver Además El tema de realidad virtual Al final Lo de menos Porque tanto en Unity Como en Unreal Funciona ¿Por qué funciona? Porque hay un SDK Sí Hay un SDK Que Unity por ejemplo Metes el paquete Arrastras la cámara Y le das a compilar Y te pones las Oculus Y magia ¿No? O sea No estamos hablando De que tengas que saber Programar Para meterte Dentro de tu escena 3D ¿No? Obviamente Tienes que saber programar Para hacer cosas más complejas ¿No? O tienes que empezar A ingeniártelas En aprender Cómo se hacen otras cosas Pero para lo básico Que es ponerte Un PJ en primera persona Y andar por Un valle Que te has modelado tú Para eso Cualquiera que le expliques Cómo se hace Lo puede hacer Es muy sencillo Pues nada Vamos a tener que empezar A aprender Aquí Cuando hacemos algo Todo el mundo Lo hace Me llama la atención El tema de Yo soy programador También Pero Es que el tema Del diseño Y tal Es algo que nunca Ha sido muy fuerte Pero no te acuerdas Cuando hacíamos escenarios De Doom O con el Claro, claro Si es que La verdad es que Estos motores así Que vas viendo Lo que vas creando Me recuerda precisamente A eso Al Buil Creo que se llamaba De Duke Nuke Madre mía Esto que estabas diciendo Yo soy programador Pero es que esto del diseño Es muy curioso Todo lo que se ha creado Al principio Para Oculus Era muy feo Justo porque Ha cogido Toda esta tecnología Los ingenieros Que muchos de ellos Pues algunos sí Tienen obviamente gusto Y saben diseñar cosas Pero muchos de ellos no Y han hecho cosas muy feas Pero que funcionaban Entonces bueno Que no se me enfade nadie ¿Sabes por qué? Pero a ver No sé Si yo me acuerdo De las primeras demos De estas Del DK1 Te probabas prácticamente Lo que eran Dos polígonos ahí Y decís Madre mía Que guapo Y flipabos Yo me acuerdo De una que había De un globo y tal Que era súper Esa, esa Tío Me estaba acordando de esa La verdad es que Que volumen Que sensación Que grande Se ve Y luego Era la cosa más simple En el mundo Pero bueno Todo evoluciona Claro Siempre pasa eso Que al principio Te sorprende mucho Cualquier cosa Y luego ya Ya lo ves Y dices Eso no es nada O sea Ahora ya estamos Más acostumbrados Te ponen cualquier tema Así y tal Y ya Bueno Ya no Nos atrevemos a criticar Al principio era todo Ahora Ya Pues anda que Sí, sí Pero al final Es eso Pues ahora Poco a poco Se ve que en los equipos Tecnológicos Se van metiendo gente De diseño Y todas las experiencias Pues empiezan a tener Un poco de mejor pinta Sí Sí A todo esto decir Que yo O sea Estoy aprendiendo a desarrollar Y no soy desarrollador O sea Para nada Conmigo trabaja Un chico que se llama Gonzalo Ruy Pérez Goncho En el foro Que es Uno de los Putos amos Que conozco En la vida O sea Que da igual Lo que le pidas hacer Que el tío Si no sabe Se lo lee Y se lo aprende Pero a la velocidad Del rayo O sea Es como el Perlice Pero para la programación Es un puto amo Así que aprovecho Y le mando un saludo Que lo escuchará Que sea gente Que no duerme Hay gente Que no duerme Sí Sí Entonces En definitiva A la gente Que esté a punto De Bueno Que se anime a empezar Tú le recomiendas Unity ¿No? Sí A los que se animen a empezar Y no tengan mayores pretensiones Unity es una herramienta Súper confortable Gratuita Que yo que sé Que te permite Empezar a investigar En todo esto Y si descubres Que está tu pasión ahí Pues Puedes darle A Unreal Luego hay gente muy lista Que puede ir directamente A por el Unreal Y aprender Pues a la mayoría Yo creo que no le funcionará ¿Sabes? Pero al que le funcione Pues suele sus huevos Y obviamente Va a tener más libertad De hacer más cosas Más chulas Y de mayor calidad Pero bueno También es verdad Que el hardware Ahora mismo va justillo Con Unreal Para Realidad Virtual Y en los próximos años Vamos a flipar Todos con las cosas Que se hacen No, ya ves Un tanto Y bueno Cambiando un poco de tema También queremos saber Tu opinión Como desarrollador De cómo está el tema De los HMDs Lo que tenemos ahora mismo En la actualidad Lo que se avecina próximamente ¿Cómo ves tú Un poco el asunto? Bueno Pues Ahora mismo La verdad es que Estamos en Justo en la En la época de cambio En un mes O un par de meses Tendremos Nuevos cascos Hoy justo He leído una noticia De que Quizás en el E3 Salga algo nuevo De Oculus ¿No? Quien sabe Lo que va a pasar En estos meses De aumento De los cascos Que tenemos ahora mismo Están limitados ¿No? Son Con unas resoluciones Limitadas Tanto el DECA2 El GRBR Tiene el FOP Un limitado Y un poco La gran esperanza De todo esto Es el Revive ¿No? De HTC A ver A ver qué tal No he tenido todavía Posibilidad de probarlo Estuve en el Mobile World Congress Y se habían acabado Los números Para probarlo Putada Muy putada Porque además Lo vi Y vi a una persona Probándolo Con el tochaco De cables Por ahí Y dije Pero por favor Que me quedo Hasta que haga falta ¿No? Pero disculpa Así que nos Nos quedamos Con las ganas Pero bueno Yo creo que dentro de poco Hemos pedido nuestra Nuestra versión De desarrollador Espero que nos la Que nos la concedan Sin ningún problema Porque Ahora Ya hemos publicado Algunas aplicaciones Y no sé cuál será El criterio Tampoco nos han mandado Una confirmación ¿No? No sé si alguien Les manda una confirmación Porque no se lo pregunta Tampoco a nadie Pero bueno Digo yo que Que nos lo darán ¿No? Y lo probaremos Dentro de poco Y Y espero que Que todo el mercado Este de los HMD Vaya Vaya hacia Hacia una Una sensación Todavía mayor De inmersión A través de un font mayor ¿No? Sobre todo porque Un poco La sensación de presencia Se pierde más Cuando miras a los bordes Y ves negro ¿No? O sea Cuando no tienes La visión periférica ¿No? Que se llama Eso yo creo Que es un poco La clave ¿No? De que en el futuro Tengamos Una sensación De inmersión total Yo en ese aspecto Tengo mucha curiosidad Con las lentes Estas que Bueno Lentes Es la carcasa Esta que está Ahora En Kickstarter El de With Reality Está de los 150 grados De fog Sí Tengo ganas De probar eso Y todos Y todos Es una tecnología Que si de verdad Haces como dicen Y se ve sin deformación Sin agarración cromática Y tienes un fog Tan amplio Es el futuro Obviamente Y luego comentan También el tema De que ayuda Al tema de mareos Y tal ¿No? No sé Bueno Supongo que al ver más Ángulo de visión Pues también ayuda Y efectivamente Hace poco también Ha salido Que se va a poder Comprar por separar Las lentes Ya me estoy imaginando Quizás Algún mod O algo Para Para el DK2 Bueno Sí Al final el DK2 Es el problema Que tenemos en la resolución Y con esas lentes Se verían unos pixelacos Tamaño me cago en Dios Yo creo que No tiene que estar recomendado Bueno Pero Pero el tema De probarlo No sé Ya bueno Esto sería Para una carcasa Lógicamente Con un Note 4 O el S6 Sí hombre Con el Note 4 Ya se ve bastante bien ¿No? O sea Ya el tema De la rejilla De la pantalla Apenas Apenas Se aprecia Pero vamos Yo creo que todavía En el momento óptimo Va a ser cuando lleguemos A los 4K de resolución Y las tarjetas gráficas Lo aguanten ¿No? Y ahí será Cuando en realidad Con esas lentes Más unas pantallas 4K Conseguiremos Una Una sensación Muy guapa Últimamente En nuestra web Hay mucho debate Con Ya se está creando Ahí bandos de Oculus Contra Contra Vale Si tienes que apostar De pronto Ahora mismo Si te digo Oculus O ATC Vive ¿Por quién apuestas? Voy a ser muy pirata Con la respuesta esta O sea Yo quiero que todo el mundo Se siga peleando Y es muy fácil Yo voy a crear contenido Para todas las gafas Entonces yo quiero que haya Ventas a tope de todas Por cierto Ahora que no nos olvidemos Pero también en verano Llega El Razer O SVR No sé si tienes pensado Desarrollar también Bueno Sí Sí Claro Código abierto Es que además Código abierto La gente se lo construirá En su casa Además Yo la limitación O sea Que me pongo En no tener ninguna limitación Si hay 10 cascos En el mercado 6 y 20 Yo voy a adaptar el contenido La experiencia Que estamos teniendo ahora Es que adaptar el contenido Del DK2 A la Gear VR O a otro casco Es relativamente sencillo ¿No? Porque al final son SDK Que se entregan con el software Y si el software Va a estar preparado Que lo estará seguramente Para todos los cascos Pues será muy Muy sencillo Adaptar el contenido En este caso Comentas todavía más Porque los dos son de Oculus Los dos son de Oculus Exactamente Sería ya Sí Pero por ejemplo A Cardboard También es muy fácil Desde Unity Si quieres adaptar a Cardboard Es cambiar la cámara del Oculus Por el SDK del Cardboard Ya Para Para iOS Por ejemplo Que fue algo que descubrimos Estábamos utilizando El SDK Del casco de Carl Zeiss Ah Sí El VR1 este Exactamente El VR1 Que Que Pues el El Este que usábamos El SDK Que usábamos Daba como saltitos Y no No iba fino Probamos el del VR1 Y va perfecto No No sería el de Duro Big Dive El que utilizabais Dime El de Duro Big Dive Exactamente Exactamente Y ese no iba del todo fino ¿No? Y En teoría Con el casco que te compres Pues podrás disfrutar Pues podrás disfrutar En principio Si el juego Lo Donde va a estar el debate Yo creo Es en la forma de control Obviamente más orientado A videojuegos ¿No? Pero A mí el sistema Lighthouse De De Valve Me mola O sea Tiene pintaza Los mandos Tienen pintaza Y Yo creo que Eso va a ser un más uno Hasta que Oculus Mueva ficha ¿No? Porque Tendrá que mover ficha En algún momento Tendrá que sacar Un dispositivo Que te reconozca las manos Con Con la empresa En que ellos están Exactamente Esa es la que compraron Efectivamente Exactamente O Tendrían que sacar Algún dispositivo físico O alguna cosa Alguna cosa Yo también Hay algo que No se está hablando mucho Pero Pero que Es muy potente Y es el reconocimiento de voz O sea Ahora mismo Se puede manejar Cualquier cosa Por reconocimiento de voz Yo en Star Citizen Manejo mi nave Y lanzo misiles con la voz O sea Quiero decir Esto El reconocimiento Es muy potente Entonces Más que Interface física Muchas veces También tenemos Que darle vuelta Yo creo A la interfaz De reconocimiento de voz Pero ahí también Un poco Depende de la experiencia Porque para Juegos futuristas De naves Pues si tiene sentido Que vayas hablándole De ahí La nave Venga tira un misil Pero si juegas A otra cosa Si depende De que Pero bueno Si eres Iron Man Y llevas a Jarvis Pues hablas de Jarvis Si si Pero es una herramienta Muy válida Yo creo que es O para aplicaciones De vídeo De muerte Pues punto siguiente O pausa Yo que sé O sea Todo el tema De comando de voz Yo creo que Se va a terminar Explotando mucho Ahora Y va a estar Va a estar guay Que también se explore Ese camino Si si La verdad es que Hay ganas de ver Que ocurren En este 3 A ver si nos sorprende Oculus con algo Porque Bueno Todo apunta Que al final Se van a 2016 Así que No sé A ver si Si dicen Por lo menos Primer trimestre O algo Por lo menos Que la gente Que tiene dudas Pues te puedas Plantear El esperar O no Quiero decir Lógicamente El que Tiene el ansia El que se compra El de cada uno De cada dos Y si Bueno El entusiasta El que A fin de cuentas No desarrolla Simplemente Pues le gusta Pues seguro Que se comprará El HTC El que venga Un riñón Y se compra A los dos También Algunos se van pensando Que me puedo quitar Que me sobra Yo creo que La mayoría De robianos Van a ir Por ese Tema De los riñones Esto está lleno De entusiastas Obviamente No tengo La cifra De cuántos De cada dos Y de cada uno Se han vendido Pero un montón O sea No hay tantos desarrolladores Son entusiastas Todo Que están probando Las demos No hay tanto Sí Entonces yo creo Que la gente elija Uno u otro Luego después Más adelante Saldrá uno mejorado Se podrán cambiar De bando Claro La cosa es que Todo el mundo Tenga uno Sea de uno De otro Y pueda disfrutar De las experiencias Que los creadores De contenido Vamos a estar Desarrollando Y luego pues Ya veremos Cómo evoluciona El mercado Y cada uno Se tendrá que adaptar Al que más cómodo Resulte Veremos Es emocionante Sí, sí Es que todo este tema De Bueno Todo está empezando Te lo digo Porque hay muchas iniciativas Igual que esta OSVR También Quiero decir Que intentan Pues integrar Todo el tema De controladores Y tal Para que no Para que sea fácil Como has comentado tú Tan sencillo Como que lo programas Para uno Y te sirva Claro Exactamente El tema de los controladores Es lo que va a ser complicado De adaptar De una plataforma A otra Yo creo Porque no creo Que sea muy fácil Pasar del Lighthouse De Valve A los Steam Por ejemplo O sea A mí me imagino Que el trabajo De desarrollo Va a ser más Más heavy Veremos también Cómo se plantea En cuanto estén En la calle Eso es el famoso El famoso estándar De realidad virtual De Valve Ahora que ellos tienen El casco No sé Hasta qué punto Va a ser tan estándar Pero es lo que se Ojo Ojo con Valve Es que al final Valve es la plataforma El marketplace de juegos O sea Ellos tienen las de ganar Si imponen algo A los desarrolladores Que publican En su plataforma No creo que lo hagan así Y sean tan Tan heavy No son Apple ¿Sabes? Pero Ojo O sea Ellos tienen ahí Un caballo vencedor Y lo pueden usar Cuando quieran ¿Sabes? Si es que la plataforma De distribución es suya Es la más potente Y la que todo el mundo usa Pero bueno Yo creo que llegarán A un pacto De alguna forma Con la gente de Oculus Yo creo que ha habido Hay unas muestras De buena voluntad Por ambas partes Y que todavía Queda mucho obviamente Pero no creo que se haga La zancadilla al principio Ni mucho menos Porque lo que interesa Ahora mismo Es que cuanta más gente Sea consumidor De realidad virtual Mejor para todos Si no el mercado Se va a extinguir Es una guerra De fondo Y que Luego también puede Coexistir Es como por ejemplo Hay gente que le gusta NVIDIA Hay gente que le gusta ATI Hay años que Mejor NVIDIA Hay años que es ATI Y yo creo que esto También puede ser Un poco parecido Una sola marca No se va a imponer Tampoco Exactamente Hasta que punto interesa Que no haya competencia No tiene que haberla Porque la competencia Es buena Para los consumidores Y para el propio mercado Y el desarrollo De los dispositivos Sin competencia Estaría muy estancado Iría muy lento Y la gente Estaría guardándose Las cartas Y un poco Lo que queremos Es que esto avance rápido Y hablamos Y estamos hablando De Oculus Estamos hablando De Valve Luego hay otro gigante Que se llama Sony Que tiene No se cuantos millones De jugadores Que Bueno También No ha dicho todo Su primer prototipo Su primer proyecto Va a ser interesante Va a ser interesante Lo de Project Morpheus Y han dicho Más que Oculus Con la fecha de salida Va a ser interesante El movimiento que hagan Yo creo que Todo el kit Va a ser Si dejan utilizar Su casco En otras plataformas O si lo limitan Solamente A la Play 4 Las últimas especificaciones Hablaban creo que De 120 Hz De refresco de pantalla Si si exacto Vosotros habéis jugado La Play 4 Y creéis que Un juego De triple A Llega a 120 De refresco No Ni de coña Pero comentan Comentan el tema ese De como que Va interpolado Algo así Como que se generan Los fotogramas Que faltan Como que van a 60 Y se sube a 120 Ya sabemos Que pasa con el interpolado Si ponéis el interpolado A los orcios de la tele Jugando al FIFA El balón Parece de pasta Cuando se mueve muy rápido Es un poco Peligroso Lo de los interpolados A ver como lo resuelven A lo mejor Son los putos Amos Y han encontrado Quien sabe Los imólogos Se convierten En un estándar También Estaría guay También nos beneficiaría Que hubiese un estándar Y que los demás Lo aceptaran Eso si Que sea el bueno No que sea El VHS Contra el Betacam Y que se acabe Imponiendo el VHS Necesitamos Que sea el mejor El que se imponga Como estándar De facto Bueno pues Habrá que ver Que queda la cosa El E3 Está cerca Y nada Yo creo que Que ha sido un Rockcast muy interesante Y un placer Tenerte por aquí Roberto Porque la verdad Es que da gusto Hablar con Gente entusiasta De realidad virtual Y bueno Y bueno Que nos cuentes Las experiencias De desarrollar En esta En esta tecnología Nada chicos Encantado yo De que me hayáis invitado Ha sido un super placer Y como seguidor De la web Pues os felicito Por el trabajo Que hacéis Por los podcast Que hacéis Y por mantenernos Y por mantenernos Un poco A update En español De todas las novedades Del sector Nada hombre Al contrario Somos nosotros Los que estamos Agradecidos Que nos escuchéis Cada uno de vosotros Y nada Roberto Ha sido un placer Encantado De haberte tenido Aquí en Real Virtual Y esperamos Que repitas En un nuevo Robcast Y que nos cuentes Tus proyectos Aventuras En la realidad virtual Gracias Muchas gracias chicos En cuanto tengamos Montado el siguiente proyecto Os lo cuento Y estaré encantado De venir aquí Y contároslo Con pelos y señales A ver Que os parece Perfecto Muy bien Robianos Pues nos despedimos Hasta el próximo programa Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!